Bienvenidos y bienvenidas a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir Prisión Verde, una novela comprometida políticamente del autor hondureño Ramón Amaya Amador. Vamos a ver juntos un resumen general de la obra, aunque si lo que quieres es un análisis detallado, entonces te remitimos a nuestro audio específico sobre este aspecto. En Prisión Verde, Ramón Amaya Amador hace un cruento retrato de la vida en la plantación de bananos una vez los gringos llegan para terminar de explotar a los trabajadores. No obstante, también es un retrato realista de la vida allí y de cómo los trabajadores terminaron abriendo los ojos ante las injusticias y lucharon por cambiar el rumbo de su propia historia. No por ello esta es una novela idealista, sino que muestra los retos que supone la revolución. Acompáñanos en este resumen general de Prisión Verde para comprender la profundidad de la historia de Honduras y de la novela. En Honduras, el capitalismo y el liberalismo están apoderándose de las plantaciones bananeras. Son muchos los gringos ricos que acuden a los terratenientes hondureños para comprarles sus propiedades. Estas ventas muchas veces son estafas apoyadas por el propio gobierno de Honduras que pone sus intereses económicos por delante de la patria. Así es como Martín Samayoa, un antiguo terrateniente, acaba vendiendo sus tierras a un gringo. El problema es que el dinero que percibe por ellas pronto se le acaba. No le queda, pues, otro remedio que acudir a los obreros de una de las plantaciones para que le ayuden a encontrar un trabajo. Tiene la suerte de dar con Máximo Luján, que le abre las puertas de la clase obrera y que pronto demuestra ser una persona concienciada socialmente. Igual que Máximo, otros trabajadores se están dando cuenta de las condiciones inhumanas y de opresión a las que son sometidas por la compañía bananera liderada por los gringos. Es por ello que empiezan a organizarse y a debatir qué pueden hacer y cómo pueden reivindicar sus derechos. Máximo opta desde un principio por la vía pacífica, aunque otro obrero llamado Lucio Pardo cree que tarde o temprano deberán hacer uso de la violencia. A pesar de sus diferencias ideológicas, la lucha obrera une a Máximo, a Lucio y a otros muchos. Las tertulias se suceden y la conclusión siempre es la misma. Sin colectivizarse, la lucha obrera no derrocará a la oligarquía gringa ni en consecuencia al gobierno corrupto. La desolación en el campo hondureño aumenta cuando varios compañeros mueren mientras trabajaban y debido a enfermedades producidas y agravadas por las condiciones laborales. Luján insiste en la necesidad de organizarse políticamente. Mientras, los terratenientes hondureños también se dan cuenta de la gran mentira que es su gobierno. Por su estatus social, los que eran propietarios de tierras siempre habían apoyado la dictadura. Pero pronto se percatan de que el apoyo nunca fue mutuo. El gobierno no duda en coaccionar y obligar a la venta de tierras, a pesar de ser una estafa, para contentar a los gringos y de paso llevarse una suculenta comisión. El cinismo y la indecencia de los gringos termina haciendo explotar la revolución y los obreros convocan una huelga. Sin embargo, desde un primer momento, Máximo Luján sabe que no tendrán éxito alguno. No se equivocaba. Los militares no tardan en reprimir la huelga y apresar a todos los que la iniciaron. Con quien más duros son es con Máximo, al que asesinan sin miramientos. Como venganza por la muerte de su amigo y compañero de lucha, Lucio provoca un accidente de coche en el que mueren un jefe gringo, dos capataces y un coronel militar. Aunque lo torturan para que confiese, Lucio resiste, demostrando una gran fuerza física y mental. No obstante, termina confesando para evitar que las represalias caigan sobre otros compañeros, incluso sobre aquellos que antes fueron terratenientes. La novela acaba con un punto de esperanza. El resto de trabajadores, tras la huelga reprimida y tras ver morir a Lucio y Máximo, prometen que el sentimiento de lucha seguirá vivo. Hasta aquí nuestro resumen general de Prisión verde, de Ramón Amaya Amador. Si estás buscando más detalles de esta obra, te remitimos a nuestro audio específico sobre ello. Si lo que quieres es profundizar en la lectura, más abajo en la descripción encontrarás todos los links necesarios para hacerlo e incluso uno para adquirir el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este resumen, por favor no dudes en calificarlo con la máxima puntuación. Así permitirás que otras personas como tú lo descubran y lo disfruten también.